Tengo malas y buenas noticias. La mala es que hasta la otra semana no tendré elixir. Y la buena es que las plumas te quedan muy bien. ¡Morton! Bueno, Eda, ¿por qué tardaste tanto tiempo en venir? Estuve muy ocupada. Sí, ocupada jugando a lechipoker. Está obsesionada con él. ¡No estoy obsesionada! ¡Estás jugando ahora mismo! ¿Estoy ganando? Sabes, no le aconsejo esto a nadie. Pero si necesitas tu elixir, podrías probar suerte esta noche. ¿En el mercado nocturno? Hay un tipo con un puesto. Lo llaman Grimhammer. Si alguien tiene lo que tú necesitas, es él. Eda, Gus, Willow y yo haremos un conjuro bajo la luna y nos vengaremos de Amity. No esta noche. Voy a salir. Necesito que cuides la casa. Tengo muchos objetos valiosos allí. ¡Como yo! Tú vendrás conmigo. Necesito que me cuides de los ladronzuelos. Y además un par de manos extra por si quiero robar algo. ¡Ladronzuelos! Entonces ellos podrían venir a la casa y... No, no. Además los conjuros son tontos. En círculos tomados de las manos, es como magia para bebés. Pero... ¡Luz! ¿Qué dijo Eda? Bueno, chicos... ¡Oh, miren! La luna está llegando a su lugar. Y los poderes celestiales solo se alinean una vez al año. Por fin tengo los amigos suficientes para un conjuro bajo la luna. Gracias, Luz. ¿Eda dijo que podíamos hacerlo? Ah... Sí. Ella dijo que sí. Lo haremos en la casa búho. Mientras que no hagamos un desastre, ni toquemos algo, ni mencionemos que lo hicimos. ¡Sí! ¡Oh, eres la mejor! Haremos un conjuro, haremos un conjuro, conjuro, conjuro.